Una nueva jornada de trabajo en La Moneda, minutos más tarde. Este hecho se sumó con urgencia a la agenda del Ejecutivo. La marcha blanca con las nuevas medidas de seguridad, como controlar el acceso al mercado lo valledor solicitando el carnet de identidad, no impidió estos graves hechos de violencia que terminaron con tres personas heridas. Les puedo asegurar que como gobierno estamos incentivando todo tipo de coordinación y trabajando en conjunto con policías y municipios para fortalecer la capacidad de tener calles y espacios públicos más seguros. Este, por supuesto, era un caso de carácter muy violento, es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. En paralelo y pese a los hechos, desde la vega central en la comuna de Recoleta también analizan implementar una iniciativa similar a partir de enero del 2025. Está muy bueno, porque uno tiene que mostrar sus documentos, al entrar y todo, porque anda mucha gente robando, y además que tiene que andar uno con las cosas, pero súper apretada con el dinero, por lo poco que uno trae. La verdad que las cosas las están haciendo mal, tiene que hacerlas bien, porque todo lo que está pasando esto lo tiene que arreglar el gobierno, no nosotros. Para mí una parte sería bueno. En Andrés Bello, todas las noches, todos los fines de semana, balaceras, balaceras, balaceras y matando gente. Con eso se reavivó el debate de la ley de infraestructura crítica que sigue la Comisión de Defensa del Senado. Algunos parlamentarios piden que, entre otros servicios, las ferias de alta concurrencia estén resguardados por Fuerzas Armadas. Eso ocurre en nuestros países aquí, debe hacerse ya, y por lo tanto, esto es urgente para que no haya más víctimas, para que no haya más crimen en lugares donde la gente cree sentirse segura. No sacan nada con pedirle a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros contingentes militares, que vayan a custodiar infraestructura crítica, si al día siguiente van a ser cuestionados por las acciones, si al día siguiente van a ser objeto de demandas presentadas por los mismos adherentes del gobierno. Ahora, desde el incidente, representantes de Lo Valledor y La Vega se reunieron con autoridades del Ministerio del Interior en La Moneda, en la que se concordaron una serie de líneas de trabajo. El control de ingresos a recintos privados, el control vehicular y también el control de identidad es un derecho que hoy día está reglado en la sociedad chilena, que es el derecho de admisión. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que avanzar, como lo ha hecho Lo Valledor, en tener control de identidad en la línea correcta, como también lo va a hacer en el futuro La Vega. Es fundamental darles garantías. Y entre algunos de los acuerdos para desarrollar, para estudiar, que hemos logrado hoy día, es sostener el control, tanto de peatones, como también el control vehicular, a través de nuevas tecnologías. Medidas que además buscan precisar lo que implica el control en los accesos, con un documento de identidad, y que sean válidos para el Estado chileno. No solo para garantizar la seguridad, también para no pasar a llevar la ley.